¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos de nuevo a otro video de Final Fantasy Brave Exvius. En esta ocasión vamos a hacer la pelea del Trial of Sacred Castle, el cual, bueno, pues es la pelea contra Alexander en 3 estrellas. Es una patada en las bolas, pega durisísimo. Te recomiendo llevar un tanque de área mágico. Te recomiendo que hay que completar, bueno, hay que hacer 5 límites, invocar a Animal, lo cual es bastante complicado porque él da debilidad contra Luz y aparte hay que derrotar a Alexander con un límite. En este caso me llevo a la A2 de Aizen, me parece. Aizen, perdón. Y la verdad es que la tiene muy bien equipada. Te muestro, ya sabes siempre cómo llevo a mis unidades. Te recomiendo que traigas por lo menos, no sé, bueno, yo traje, lo máximo que pude traer fue 120% de protección contra Luz. Entonces, obviamente a CG Nicole, que va a ser mi buffer, a 2B, que va a ser la debuffer, porque es esencial mantenerlo debuffado. Ahora, toma en cuenta que también A2 tiene el debuff de ataque y magia en 50% con su Avoid Heavy Attack, si no mal recuerdo qué se llama. Obviamente tiene Machine Killer de manera innata, además todavía se puede potenciar esto, lo cual va a ser útil en ciertos momentos. Carga rápido su límite, lo cual también es bastante bueno, al igual que 2B. Y pues nada, en este caso llevo a Yuna porque me hace las funciones, sobre todo, más que nada porque es una Summoner que hace las funciones de Healer. Realmente no tengo tanto problema con el Healing o con la curación de esta pelea, no es nada complicada. Lo que sí es que, bueno, es importante llevar Dispel, porque el wey se va a bufear y pega bastante, bastante duro. Entonces, bueno, empieza la pelea. En este caso no me acuerdo quién trae a Anima, supongo que debe ser CG Nicole, si no mal recuerdo. Empiezo aumentándome el rate o el rango con que se eleve o se llene mi barra de límites, porque eso es esencial. 2B en este caso no va a debuffar, primero va a atacar, porque el primer turno él no tiene ninguna protección. Utilizo el escudo de Yuna, la protección en área con Awakened Rain, puede llevar a cualquier otro tanque mágico. En este caso puede llevar físico o mágico, cualquiera de los dos, incluso los dos si es que en algún momento te sirve. Como ves, el primer turno puedes hacerle una buena cantidad de daño, porque no se va a poner un buff, que se va a mantener prácticamente el resto de la pelea, que es una mitigación o una resistencia contra ataques físicos y mágicos. Como ves, con Terea, para eso nos pusimos el escudo con Yuna, y ahí él se bufea. Entonces, bueno, comienza el segundo turno. Esto es rápido, o sea, tiene que ser rápido, tiene que ser así. Él es débil en 300% a oscuridad y a agua. Entonces, bueno, como ves, utilizo Dispel, utilizo Kuraya, pues nada más para no dejar, digamos. Ahí está Dispel, ¿no? Ya le quitamos los debuts, obviamente, pero también le quitamos sus propios buffs, los cuales pegan duro, ¿no? Ahora sí, hago el Provoke de 100% con Awakened Rain, y el segundo turno utilizo los buffs de 170, 150%, no me acuerdo, los nuevos de Signy Cole, y protección contra luz. Esto es bien importante. Ahora sí, con Tubi utilizo su debuff, nada más le puedo debuffear defensa, digo, ataque y magia, lo cual, bueno, es con eso más que suficiente. Y ve, ya reduce considerablemente el daño que recibimos por parte de él, ¿no? Entonces, como ves, lo que se atrae, bueno, pues, ¿no? Los ataques de área, que eso supongo son físicos, pues bueno, los resistes, ¿no? Porque tenemos protección contra luz. Hay uno que aparentemente no tiene elemento, entonces, bueno, ese te lo comes por completo. Y lo demás, pues, todo lo bloquea Awakened Rain, que para eso está, ¿no? Entonces, ya vamos a tercer turno, como ves, sobrevivieron, aún así, A2, bueno, mi A2, este, se vio en peligro. También por eso es buena, porque ella de por sí tiene una evasión física bastante alta, al igual que Tubi, ¿no? Entonces, ahora sí, utilizamos este, el True Charge Blade, me parece que es, que es este, este ataque que se rellena prácticamente la barra de límite. Recuerda que hay que utilizar cinco límites y todavía matarlo con límite, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tercer turno, de nuevo, perdón, Avoid Heavy Attack. Así es, y luego veo que te siga debuffeado, que él no tenga buffs. Ahora sí, este es turno de ponernos el... Ah, no, me curo nada más MP y me pongo la mitigación de daño que dura tres turnos, que ahora es de 40%. Esto también es esencial, y con Awakened Rain, pues nada más lo utilizo para recuperar un poco de HP y MP, y con Yuna, bueno, pues ahora sí, a invocar a Anima, ¿no? Creo que en este turno no hay nada que hacer, excepto, bueno, recuerda que nos va a curar el propio Nicole, nos va a curar el propio Awakened Rain, y ahora sí atacamos. Ahí la cadena rica, ¿no? Y, pues obviamente, Tubi, que hace un ladral de daño y ya se llenó su barra de límite. Y, ¿no? Karma, bueno, pues de nuevo los counters, ¿no? Aquí Tubi puede... puede sufrir un poco, bueno, todos, ¿no? Pero Tubi más porque ese ataque, pues hace muchos hits. Entonces recuerda que por cada hit tú vas a recibir un... un... un ataque, un counterattack, ¿no? Entonces de nuevo, ¿no? Ahora es importante que el primer turno lo bajes... o le hagas daño para que llegue por debajo del 50% el primer turno, porque si no, la pelea se convierte muy muy dura. Entonces, ojo con eso, es bien importante que en el turno, no, eso lo he dicho desde el primer turno, pero bueno, entonces como veis, gracias a esto, a que pasamos estos 3 Hall, ¿no? Ahora sí, nosotros estamos debuffeados por completo con un ataque, defensa, magia y espíritu. Creo que también tenemos una... un imperil de luz, y pues esto se siente bastante pesado, de nuevo, porque creo que me voy a hacer dispelga a mí mismo, ¿no? Software Stance, de nuevo protección contra luz, aquí creo que la manqueó. Pues parece... ok, de nuevo me pongo Energy Wall, que es la protección... Ah, claro, porque es turno 4, entonces hay que... recuerden, dura 3 turnos, entonces hay que... hay que refrescar, ¿no? Y, ojo con esto, desafortunadamente no se carga el límite de mi propia A2, pero bueno, no pasa nada. Versed, de nuevo hago el límite de... de... de 2B, de A2. Y, ojo con esto, porque recuerda que en este momento yo no tengo atracción de daño, porque recuerda que el de Awakened Rain nada más dura 2 turnos, que es lo malo, que aquí se empalman tanto la protección en área, creo yo es más importante, que la atracción. Entonces, como ves, pues, debido a esto, pues obviamente recibió daño este Sigi Nicole y muere. Entonces, ahí a lo mejor es una mala estrategia por mi parte, pero de todas maneras tampoco podía ser mucho, a menos que el turno anterior no hubiera recuperado MP. Pero como ves, mi propia A2 sufre un poco de MP, ¿no? Entonces, bueno, elegí sacrificar a una unidad o dejarlo al azar, que asegurar a la atracción del daño, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, tampoco es tan grave, ya en 7%. Tenemos de nuevo el ataque este maravilloso de 2B, tenemos potenciada mi A2, y de todas maneras tiene su propio buff, la A2 de Ainsen. Ah, ahora, es cierto, bueno, tenía que lanzar de nuevo, ¿no? Límite para juntar los 5. Hice cuentas y dije, bueno, nada más he tirado uno de 2B, uno de A2, uno de Yuna, uno de Awakened Rain en este caso, y el de mi propia A2. Entonces, bueno, ni modo, pero pues gracias a eso es que junto los 5 límites. Si no, bueno, si hubiera estado vivo Sigi Nicole hubiera lanzado el de él, ¿no? Por supuesto, pero bueno, pues en este caso no. Pero como ves, de todas maneras, la cadena es brutal, el daño es maravilloso, o sea, realmente lo más difícil es sobrevivir. Y lo más importante, repito, es que en primer turno lo bajes, o le hagas daño para que él llegue por debajo del 50%, ¿no? Y ya con eso, pues creo que logramos todo. Es una pelea difícil, vete bien equipado, repito, las mitigaciones o la protección contra luz es muy, muy importante. Y pues nada, quien lleve ánima, pues al menos trátalo de dejar en 20% o en 0% al menos de Imperial de Luz, ¿no? Como ves, nos dan todo, nos dan todos los logros, y pues nada más. Esta fue la pelea, espero que te haya gustado, que te haya servido. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Yo fui Seifer y hasta luego.